Hola Udense, una vez más por aquí por esta línea, gracias por prestarme atención y bienvenidos a Noticias e Información al Día. En esta oportunidad le traemos a Daniel Cher quien, un ganador olímpico, tiene el privilegio de acercarse a la Cota 905 después de aquel suceso que muchos venezolanos nunca olvidaremos, se acercó a estas adyacencias para llevar alegría a la comunidad, señores. Después de ese terrible momento que pasaron los habitantes, se merecen esto. Un aplauso para Daniel Cher, ganador olímpico de Venezuela. Gracias a Venezuela, a la comunidad, a todo, o sea, es algo que es loco, ayer creo que me preguntaron eso, me preguntaron algo al respecto y yo digo como que, yo pensé la meta era ganar una medalla, ¿no? Pero como la que la meta era en realidad darle alegría a Venezuela que tanto la necesite y creo que por eso vení para acá, siento que tiene un impacto especial de, o sea, estuvo duro aquí, yo estuve afuera, no lo puedo ver, pero o sea, no hubo una persona hablaba al respecto. Entonces, siento que es importante poder hacer este tipo de cosas para la sociedad, o sea, el día para eso es algo. ¡Epa! 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 ¡Ahí están nuestros chavos!